Tras de las horas Tus pasos lo vas a encontrar Ya se hizo de noche y vos estás acá Tocas el suelo, sabes que ya no quieres correr Que no hay viento ni tiempo que te pueda mover Tocas el cielo, sabes que ya no quieres volver Que no hay viento ni tiempo que te pueda mover Que nadie está en tu lugar Que nada ni nadie te puede borrar Que nadie está en tu lugar Que nada ni nadie te puede borrar Borrar Apurando el paso sin saber que ya No se siente frío, nada va a estar mal Un mes de domingo si vuelta a empezar Si algo sigue roto lo vas a arreglar Tocas el suelo, sabes que ya no quieres correr Que no hay viento ni tiempo que te pueda mover Tocas el cielo, sabes que ya no quieres volver Que no hay viento ni tiempo que te pueda mover Que nadie está en tu lugar Que nada ni nadie te puede borrar Que nadie está en tu lugar Que nada ni nadie te puede borrar Morrar 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 Gracias por ver el video.